Forjada entre bosques y aguas cristalinas, la Puerta de Oro de la Amazonía Colombiana guarda un legado que renace en el alma de cada ganadero, en la mano del artesano y en la pasión del industrial. Quienes cuidan con orgullo una tradición que lleva consigo los más exquisitos sabores de esta tierra caqueteña, el arte de hacer queso. En el año 2015, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, en la implementación política para mejorar la competitividad del sector lácteo nacional, estableció que en el departamento del Caquetá, al igual que otros del sur de Colombia, Putumayo, Nariño, Huila y Cauca requieren impulsar actividades relacionadas con la modificación o transformación de la leche para obtener productos con valor agregado, tales como producción de derivados lácteos y productos elaborados a base de leche mediante procesos tecnológicos. La transformación de leche incluye los procesos de higienización, pulverización y obtención de leche como materia prima para la elaboración de derivados lácteos. Tanto en el pie de monte amazónico caqueteño, como en todas las zonas de trópico bajo colombiano, donde se maneja en los sistemas de producción doble propósito, esta es una de las características principales, que son leches que se producen con alta cantidad de sólidos, que representan su calidad composicional. La variabilidad en esta calidad nutricional que estamos mejorando, nos va a ayudar a incrementar una mejor calidad de leche, una mejor productividad animal por unidad de área, ¿cierto? Entonces, los sistemas silvopastoriles nos van a ayudar a mejorar la sostenibilidad del sistema productivo como tal. Para los quesos ya se recogen en las rutas de leche, estamos comprando leche por dos rutas, entonces van dos carros recolectores que pasan de cinco y media de la mañana, pasa el primero que va para Agua Blanquita y el otro pasa siete de la mañana que va para la ruta de la unión y ellos son los que recogen el total de la leche que estamos trabajando. Hay algunas incas aledañas que la traen a caballo. Realmente para nosotros o para las industrias significó implementar sus protocolos de recepción de leche para así determinar de qué calidad ingresaba esa materia prima y poder también conseguir realmente un producto de calidad. Pero no podíamos quedarnos ahí y faltaba un último eslabón, el eslabón del mercadeo y la comercialización. Y por eso entonces ideamos el registro de la marca colectiva QC, queso del Caquetá, y junto con ella entonces empezamos a trabajar la posibilidad que concretamos en el 2015 de un embajador de marca. Y es cuando Mark Rauch empieza a asumir ese compromiso y esa labor y empezamos entonces a configurar lo que hoy nos permite presentarle al mercado de los quesos de Colombia un portafolio de 16 referencias distintas que hoy componen precisamente esas delicias. El queso del Caquetá cuenta con una de las dos denominaciones de origen de su tipo en Colombia. Gracias al esfuerzo que hizo el Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá, la cual pretende lograr un posicionamiento en los mercados nacionales, inicialmente con los tres productos protegidos por la denominación. Quesillo, queso doble crema y queso picado salado. Productos tradicionales y comunes para todos los consumidores en Colombia. Bueno, realmente el trabajo realizado a través de Agrolac, del Comité Departamental de Ganaderos y CIPAF, es muy importante no solamente para la marca colectiva QC del Comité de Ganaderos, sino para toda la región. En el Caquetá, la leche realmente es uno de los productos más importantes porque la ganadería es el reglón productivo más importante del departamento. Hoy en día, esos 1,5 millones de litros de leche diarios que producimos en el departamento de esos, un 30%, van para casi las más de 70 industrias que tiene el Caquetá y realmente necesitamos consolidarnos y hacernos fuertes para poder poner un producto de calidad en nuestros clientes. Creo que es la única manera que nosotros podemos, que tenemos de ubicar el Caquetá en el mapa y que nos reconozcan por la calidad de nuestros quesos. Y a través de toda esa apuesta, lo que hicimos fue encontrar una serie de elementos que nos permitían, como una batería de herramientas, poder hacer esta reconciliación ganadera. Y es por eso que el Pacto Caquetá nace precisamente con ese eslogan, una posibilidad en contra de la deforestación. Pacto Caquetá, cero deforestación y reconciliación ganadera. La leche para mí significa el sustento de muchas familias acá en Caquetá. Porque es el principal renglón de economía y como tal se han ido formando muchas empresas similares a la nuestra, que han dado mucha calidad de vida y mucho crecimiento al departamento. Nuestra misión fue conquistar líderes, personas capaces, personas con visión, con sueños de transformar su destino y personas con una amplia trayectoria en la ganadería que demuestran su resiliencia día tras día. En el Caquetá estamos comprometidos con nuestra región. Apostamos por un crecimiento rentable y sostenible que fortalezca nuestra industria, respetando y cuidando los recursos naturales, brindando a nuestros consumidores productos de la más alta calidad con valor agregado.